Hola, en este video voy a hacer un programa en Java para poder capturar números por teclado y posteriormente ordenar esos números de mayor o menor o de menor a mayor. Voy a crear un nuevo proyecto, Java Application Net. Aquí dejo activado el método Main y sabemos que en el lado izquierdo nosotros le damos un nombre al paquete y en el lado derecho al nombre de la clase. Aquí al nombre del proyecto le voy a llamar Ordenar Números. Este que está aquí arriba sabemos que es para el nombre del proyecto, la tacita de café. Y luego aquí al nombre del paquete le voy a llamar Pac1, claro ustedes le pueden llamar como ustedes deseen y al nombre de la clase le voy a llamar Principal porque va a contener al método Main. Vamos a utilizar solamente una clase y esa clase va a contener al método Main. Una vez esto, como vamos a capturar números por teclado, voy a utilizar la clase Scanner. La clase Scanner provee de métodos que nos van a ayudar a que nosotros podamos escribir información, es decir, ya sea números, nombres, etc. Entonces, voy a crear primeramente un objeto de tipo Scanner. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la programación orientada a objetos. Aquí en Java las cosas que utilizamos son objetos, es orientada a objetos. Entonces, creo un objeto de tipo Scanner. ¿Cómo lo hacemos? Pongo el nombre de la clase Scanner, le doy un nombre a ese objeto, el nombre que yo desee darle, se suele utilizar así Scanner con S minúscula, pero le voy a llamar Teclado para asumir que este objeto va a ayudarnos a saber que tecleamos por el teclado. Entonces, le llamo Teclado y aquí es con U cuando ya estamos creando ese objeto. Y aquí, al poner System.in, sabemos que el .in es para la entrada de datos. Aquí me marca error porque necesito importar a la clase Scanner. Entonces, acabo de crear mi primer objeto de tipo Scanner, llamado Teclado. Y en esta parte es cuando creamos el objeto, estoy diciendo, crea un objeto de tipo Scanner, aquí New Scanner, es decir, un nuevo objeto de tipo Scanner. Y aquí, lo que está entre paréntesis, quiere decir que vamos a poder meter datos, es decir, para la entrada de datos, System.in. Ya tengo mi objeto de tipo Scanner. Después de esto, lo que voy a hacer es, vamos a necesitar declarar un arreglo para acomodarnos nuestros valores numéricos. A ver, un arreglo es algo así como esto. Y tiene una posición, en cada una de esas posiciones vamos a almacenar un dato. Ya sea un valor numérico, un valor con decimales, un nombre, etc. Entonces, aquí, en este arreglo, este es un ejemplo de un arreglo. Este es un arreglo de 5 posiciones de la 0 a la 4. Y aquí, en este arreglo, podríamos acomodar 5 datos, ya sea 5 nombres, 5 edades, 5 sueldos, etc. Bueno, en nuestro proyecto vamos a crear un arreglo y nosotros vamos a decidir qué tamaño queremos que sea. Eso lo vamos a decidir en tiempo de ejecución. Es decir, va a haber momentos en los cuales, cuando yo ejecute el programa, yo decida que el arreglo sea de 10 posiciones. Y va a haber otras veces, cuando yo vuelva a ejecutar el programa, yo quiero que sea simplemente de 8 posiciones. Entonces, en tiempo de ejecución vamos a definir el tamaño del arreglo. Entonces, voy a aclarar una variable llamada tam para definir el tamaño de ese arreglo y ese tipo entero. Nos va a ayudar a saber de qué tamaño es ese arreglo. Entonces, voy a mostrar en pantalla lo siguiente, que diga, ingrese el número de elementos. Es decir, el número de elementos del arreglo quiere decir el tamaño del arreglo. O más bien dicho, le voy a poner, ingrese el tamaño del arreglo. Si el tamaño le ponemos que es de 10 posiciones, es de 10, significa que vamos a poder acomodar 10 números en ese arreglo. Después de esto, voy a declarar una variable. Bueno, más bien dicho, ahorita lo voy a hacer. Primero, se nos pide ingresar el tamaño del arreglo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a almacenar en la variable tam. Pongo tam y luego digo que allí se va a almacenar el tamaño. Sabemos que con la clase Scanner vamos a poder utilizar un método que nos va a ayudar a teclear un valor numérico. Pongo el objeto que creé de tipo Scanner, cómo llamé ese objeto, le llamé teclado, pongo teclado, invoco el método NetSync. Y aquí, este método me va a ayudar a que yo pueda almacenar un valor numérico entero en mi variable tam. Una vez que yo haya capturado eso con mi teclado, se va a almacenar aquí en esta variable y esta variable ya va a tener esa información. Después de esto, vamos a decir que nuestro arreglo va a ser de tipo tam. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo declaramos un arreglo? Ponemos el tipo de dato que va a ser nuestro arreglo. Le damos un nombre a ese arreglo, le voy a llamar R. Simplemente R, es irrelevante el nombre que le demos. Y con los corchetes indico que esto se está refiriendo a un arreglo. Después de esto, con new, aquí, entre corchetes, vamos a definir cuál es el tamaño de ese arreglo. Aquí le voy a poner tamaño tam. Es decir, a ver, aquí, ¿por qué me está...? A ver. Oh, sí, es que aquí necesito poner el new in. Con esto estoy diciendo que acabamos de crear un arreglo de tipo entero de este tamaño. Es decir, dependiendo de lo que hayamos tecleado aquí, aquí vamos a poner, definimos el tamaño del arreglo. Y aquí declaramos un arreglo de tamaño tam. Es decir, dependiendo de lo que sea tam, si es 5, si es 10, va a ser el tamaño de nuestro arreglo. Ya tengo aquí mi arreglo y nada más falta llenarlo. Entonces, vamos a poner un mensaje ahora que diga ingreselos, y aquí vamos, perdón, es así, ponemos, agregamos lo que contiene la variable tam, va a aparecer, ingreselos, y nosotros pusimos que tam es 20, ingreselos 20, es decir, nos va a aparecer lo que contiene esa variable, el valor numérico, y después vamos a agregarle una cadena de texto que dice valores enteros. Después de esto vamos a poner un ciclo for. Aquí estoy diciendo que este ciclo for, la i va a comenzar en cero. Ahorita les explico bien la lógica de cómo vamos a ordenar esos números. Vamos a declarar una variable llamada auxiliar, nos va a ayudar a que nosotros no perdamos la información. Ahorita les explico cómo funciona. Después de esto vamos a poner aquí que sí, sí, ahorita les explico. Bueno, miento, miento, esto todavía no es. Lo que tenemos que hacer es llenar nuestro arreglo y después vamos a ordenar los números. Entonces vamos a poner que vamos a llenar esa información. Para eso vamos a utilizar nuestro objeto teclado otra vez de tipo escáner para que nos ayude con el método NetSync a almacenar. Bueno, aquí el arreglo se llama AR. Aquí en esta parte vamos a empezar a rellenar nuestro arreglo. Esta parte pues ya la sabemos. La I comienza en posición cero. Entonces I valiendo cero estamos diciendo aquí que con nuestro objeto de tipo escáner llamado teclado invocamos al método NetSync que nos va a ayudar a capturar un valor entero y lo almacenamos en la posición del arreglo I. I inicialmente vale cero. Entonces en la posición I vamos a almacenar el primer valor entero. Finaliza este ciclo y comienza otro y la I se incrementa en uno. I se incrementa en uno. Y nuevamente nos va a ayudar nuestro objeto teclado a invocar al método NetSync para capturar un valor entero. Y lo vamos a almacenar en el arreglo llamado AR en la posición I que ahora es uno. Entonces en la posición uno vamos a almacenar el siguiente valor numérico. Finaliza este ciclo, comienza otro. La I comienza en dos. Y nuevamente ahora en la posición dos del arreglo vamos a almacenar un valor numérico. Finaliza este ciclo, comienza otro. La I se incrementa a tres. Y nuevamente vamos a almacenar ahora en la posición tres. Finaliza este ciclo, comienza otro. Y ahora la I incrementa a cuatro. Y nuevamente ahora en la posición I que es cuatro vamos a almacenar el siguiente valor. Una vez esto, supongamos que definimos que nuestro tamaño del arreglo es cinco. Entonces, aquí claramente me dice que antes de que la I llegue a TAM, es decir, que este ciclo for se va a ejecutar mientras que la I sea menor que TAM. Supongamos que le dimos que a TAM es cinco. Entonces el ciclo for se va a finalizar cuando la I llegue a cinco. Entonces este ciclo for va a ejecutarse mientras la I esté de cero a cuatro. Es decir, antes de que llegue a TAM que inicialmente le habíamos dado cinco. En dado caso, es un ejemplo porque aquí nuestro arreglo es de cinco posiciones. Entonces, después de esto, cuando la I llegue a cinco automáticamente el ciclo for va a finalizar porque dice aquí que se va a ejecutar mientras la I sea menor que TAM. Es decir, cuando sea cuatro la I va a ser su última iteración. Una vez que ya rellenamos nuestro arreglo necesitamos ordenar los valores numéricos. Para eso voy a hacerlo dentro de otro for. Voy a hacerlo en la segunda parte. Nos vemos en el siguiente video.